Hola gente, soy Marco Pacheco, más conocido como Malchico13 en Free Fire. Este video lo estoy grabando día jueves y lo estaré subiendo día sábado porque estoy muy ocupado. Bueno, en este video logré conseguir la nueva skin del look royal de oro que es... La skin del sombrero loco, la skin para pobres. Obvio, yo soy pobre, mirenme, soy pobre con la nueva skin. Soy pobre con la nueva skin. Chicos, próximamente estaré subiendo videos de la nueva actualización. Ya sé que lo estoy subiendo muy, pero muy lejos porque ya mismo acaba la nueva actualización, pero lo estaré subiendo rapidito antes de que acabe la nueva actualización. En esta partida estamos jugando una partida de clasificatoria para ver qué tal nos va con la nueva skin. Y esperen que cargue esto, ya cargó. Estamos en el mapa de Bermuda. ¿Dónde caigo esto? A ver, ¿dónde caigo? ¿Dónde caigo? Acá caigamos, acá. Acá caigamos, aquí está mi tesoro. Está cerquita. Aquí caigamos. Caigamos aquí. En pic. Estamos en pic. Estamos en pic. Aquí en pic. Estamos en pic. Ojalá que no haya caído nadie. Caigamos aquí arriba en la casa. A ver. Ay, sí que cayó alguien. Sí que cayó alguien. Ay, no. Me corre, me corre, me corre. Me corre. Parece que tiene. Parece que tiene mapa de tesoro. Lo escuché. Ay, no. Me va a matar y yo no he agarrado mi mapa de tesoro. ¿Qué voy a hacer? Tengo la BSS. A ver. Uy, MP5. Cambios. Mira por cuatro. Vamos a ver si está acá abajo. Vamos a ver. No, no está. No está. Se fue, creo. Yo creo que se fue. No sé ustedes, pero no creo que se fue. Granada. Un chaleco de hielder. Vamos por acá. A agarrarme. No, no está. ¿Dónde está mi correo? Sí, tenía cojento. Ay, que me disparan. ¿Dónde está? Ay, ya lo vi, ya lo vi. Está ahí en la casa de allá. Está en la casa de allá. Ay, en la cabeza. Ay, no. Ay, pero es que me siento. Dale, dale. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. Ay, no. Me va a matar. Ay, no. Agarrarme la cabeza. Ay, 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 no. Pero cómo. Pero cómo morir. O sea. ¿Cómo morir? Ay, ¿cuánto me subes? O cuánto me bajan? Bueno, 41 puntos. Qué bien, Marco. Qué bien. Subiste 41 puntos. Guau. Me bajan 41 puntos. Dios mío. Juguemos otra vez. Clasificatoria. Sonido. Está la música bien. Vamos otra vez a buscar clásico. No, clásico. Clásico. A ver, le quitamos estas cosas de aquí. A ver, clásico. Sí. Y a mano. Y a mano abajo de mi cuerpo. Yo quiero que la gente te acabe la temporada. Y a mano. Sí. Sí. Y a mano. No, no. Esperemos el carque. Listo. Estamos ahí. En el lado. Estamos ahí. Sí. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? otra parte, 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 otra y no estoy bien no estoy bien me gusta ¿qué tal? ¿no? ¿no está bien? ¿y qué tal? ¿qué tal? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. 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 Bueno chicos, espero les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.